Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas, no me tengas vergüenza Ven, quítate el vestido, dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia En vivo, sin miedo Mándale cumbia Saber Sigue Oye princesa, dame solo unos minutos Para tenerte lo que siento Y de decir en mis poesías Por tu causa te llevo a mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si de mediar este problema es darme amor Te pido, salves mi alma Eres una eslabonita donde busco un refugio y la calama Seré la suela en el zapato que tú usas Seré la luz que te alumbre Si tienes carro ya seré tu cartera Y el peligro que te ayude No, mi amor No voy a perderte, no me importa quién se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero No te diré aunque no te miento No está lo gozo, poeta enamorado Sigue Sigue Cualidad Baila 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 Déjame intentar conquistar tu corazón Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame poder robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Yo sé que te olvides de amores pasados Y sientes conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar No, no Sigue Y suena En vivo Sin miedo Esta noche, como todas las noches Voy a ser eternidad, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Paso los días soñando, pensando corazón Amor de este amor De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo Y de lo malo que está la situación Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Y no estás en mí Solo maldante, muñequita Y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Y no estás en mí Solo maldante, muñequita Y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer